Hola chicos, vamos a hacer este ejercicio de flexibilidad con estas escalitas que tenemos aquí. Esto es para trompa en fa. Así que ahí vamos, ya sabéis, la primera soplada, primero lo hacemos ligado, luego lo hacemos articulado, el aire no cambia, sigue con su dirección, solo ponemos la puntita de la lengua. ¿Qué más os iba a decir? Si os resulta rápido bajar el tiempo, el vídeo, mientras yo toco, cantáis, mientras yo canto, tocáis. Pues, ahora chicos, trompa en fa. ¿Qué más os iba a decir? y y y y y ¡Suscríbete al canal! No, no, no. y 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